Muy buenas tardes a todos mis amiguitos de la Biblioteca Departamental, Jorge Garcés Borrero. Bienvenidos a estos, sus cuentos del abuelo. Amiguitos, ya pronto, según lo que dicen las noticias, vamos a tener la posibilidad de empezar a salir más, de empezar a encontrarnos, de ir a trabajar, de ir a esos centros comerciales, de ir a las iglesias, de ir a toda parte. Pero lo que dicen es muy cierto, amiguitos. Tenemos que empezar a cuidarnos muchísimo más. Tenemos que lavarnos mucho más las manos. Tenemos que protegernos, colocarnos el tapabocas y hacer todas estas cosas de seguridad que nos dicen. Claro, por protección nuestra, de nuestras familias y de toda la gente que vive con nosotros. Y es más, amiguitos, para proteger a todos los que viven cerca de nosotros. Mucho cuidado, protegernos, cuidarnos, no abandonarnos. Es muy importante. Así como no me abandonan ustedes cada ocho días. A Dora, a Morcillo, a Lucianita, a Natalia, a Camilo, a Andrés, a Harold, a Mariana, a Marianita. Ay, a todos los amiguitos, a Mariana, a Antioquia. A todos, a todos que les tengo un especial cariño y que me encanta que estén conmigo compartiendo. Entonces, amiguitos, pensando en esto que les estoy diciendo de compartir, de cuidarnos y de respetarnos y de no abandonarnos. Y son muy feos. Ah, recordaba entonces una charla que tuve con un amiguito que se llama Juan Andrés. Ah, y con su amiguito, su hermanito, que se llama Juliáncito. Sí, ahí tienen unos papitos hermosos que son muy amigos nuestros. Ay, yo los quiero mucho, amiguitos. Resulta que ellos me decían un día que por qué quieran los cuentos, los mitos y las leyendas. Y que por qué no contaban eso. Ay, entonces voy a darles gusto. Porque ahora que estaba hablando con ustedes y les estaba diciendo de la protección, del cuidado y de no abandonarnos, ¡Ah! Se me vino una historia, por supuesto. ¿Qué encontré en estos? Nuestros amigos los libros. Que son tan hermosos y tan sabios, amiguitos. Sí, sí, sí. Y que afortunadamente nos acompañamos por aquí. Porque gracias a Dios, he tenido la posibilidad de conseguir muchos libros. Y aquí está. Este, este es. Ay, amiguitos. El burrito y la tuna. Este es un cuento guajiro de ediciones Écare. Ay, amiguitos. Hay cosas sobrenaturales que muchas veces nosotros no comprendemos. Y que muchas veces nos ponen a pensar y que nos dan una enseñanza. Sí, señor. Cuentan mis amigos de la guajira. Y hace mucho tiempo un guajiro salía de Río Hacha hacia la guajira en Terná, hacia el fondo. Se cogió su burrito. Lo enjalmó, le colocó la silla, le colocó un cinturón, el freno que tenía unas bolas. Y se va. Y va hacia dentro. Y va por un día, por dos días, tres días de camino. Al cuarto día, el hombre decidió bajarse y descansar y también dejar descansar al burrito, porque es que lo cogía. No lo dejaba descansar, amiguitos. Mientras él se bajó, cogió una maca, que en la guajira le llaman chinchorro, y entonces lo colgó en un árbol. Y allí se acostó. El burrito empezó a comer un pasto y unos frutos que salían de un seto por allí. Ah, estaba el burrito comiendo y él estaba descansando, cuando de pronto, amiguitos, escucharon un silbido. Pero primero lo escuchó el hombre. Un silbido. Era un guanulú. Un guanulú era un ser horribilante, lleno de pelo, de unas garras y unas uñas larguísimas, no se le veía el rostro, tenía plumas por toda la cabeza y siempre iba con un enorme caparón encima. El burrito no lo escuchó, pero él, sí, el hombre sintió miedo y se bajó de su chinchón y se escondió detrás de un árbol. Escuchaba entonces más cerca el silbido del guanulú. Allí sí, lo escuchó el burrito. Y el burrito levantó sus orejas y se quedó observando. Allá, a lo mejor, se veía la sombra del guanulú viviendo. Y venía encima de un caballo, pero era un caballo de sombras. No se alcanzaba a ver el cuerpo entero. El guanulú llegó cerca donde estaba el burro y le dijo A ver, ¿quién te acompaña? ¿Cuál es el hombre que te acompaña? Y el burrito le contestó y le dijo A mí no me acompaña nadie, ya estoy solo. A ver, dijo el guanulú, ¿y qué es ese cinturón de borlas que tienes aquí? No, ese es algo que me colocaron para verme más pronto. ¿Y esos frenos? ¿Tuvo que haberlos enjalmado algún hombre? No, estos frenos me los pusieron hace mucho tiempo, mucho tiempo para yo poderlos tener aquí. Y entonces ahora dime, ¿qué es eso que huele a sol y sudor? ¿Es puro sudor de hombre? Ah, no, eso es porque yo he viajado durante mucho tiempo y caminado. Me insistía, amiguitos del burrito, en salvar a su amo. Y este sinvergüenza hombre, detrás de un árbol mirando todo. Entonces el guanulú se quedó mirando al burrito y le dijo con voz fuerte Me estás mintiendo, y si me estás mintiendo te voy a pasar a mejor vida. Y sacó un cuchillo grande que había hecho con huesos, y se lo mostró al burrito. Y entonces el guanulú volvió y se iba directo hacia el árbol donde el hombre estaba escondido. Pero el burrito se le adelantó y empezó a lanzar tales patadas que le pegó al guanulú y lo mandó a volar por allá. El hombre se quedó atónito, pero no sabía detener o ayudar al burrito. No, no, no. El guanulú se paró como si nada, amiguitos. Ay, Dios mío, qué cosa tan horrible con este pobre burrito, amiguitos. Porque el guanulú dijo, ¿por qué me pateas? Ahora te voy a dar tu merecido. Y empezó y se enfrascaba en una lucha tremendísima, amiguitos. El burrito lanzaba sus patadas y se las golpeaba y se las asestaba al guanulú. Pero el guanulú parecía que no le pasara nada. Se levantaba con cara golventes con más fuerza y golpeaba y golpeaba. Y los golpes simpaban de lo duro que les pasaban. Y le pegaba al pobre burrito. Ya cuando el pobre burrito no podía más, el guanulú lo miró. Y dijo, allí te dejo. Y se fue. El hombre salió detrás de los arbustos, de ese árbol donde estaba escondido. Y se quedó mirando al burrito y le dijo, vaya, no pensé que hablabas igual que nosotros. Y empezó a jalarlo. Pero el burrito estaba tan cansado y tan herido y tan golpeado que no podía ni levantarse. Y este hombre sin vergüenza no pensaba sino en levantarlo y montarlo para llegar al sitio donde estaba. Pero como no se pudo levantar, adivinen qué hizo, amiguitos. No, no. Lo dejó abandonado. Se fue este hombre sin vergüenza, envolvió su chinchorro y se fue para el pueblo donde iba. Y dejó ahí tirado al pobre burrito, muy, muy mal herido. Cuando este hombre llegó allá al pueblo, hizo algo que no se debe hacer, amiguitos. Empezó a decir tal cantidad de mentiras. La gente cuando lo vio, vaya, me vienes a pie. Sí, me encontré con un guanulú, decía. Y lo he vencido yo. Yo solito lo he vencido. Ay, y la gente entonces decía que ese era un héroe. O el que era un hombre intocable porque había vencido al guanulú. Mientras tanto, nuestro hermoso burrito, defensor de su amo, de las heridas que tenía, murió allí tiradito en esa parte del bosque. Y empezó a transformarse su cuerpo en un cactus hermosísimo. Era hermoso. En ese cactus de color verde hicieron nido unas abejas y colocaban allí su miel. Y del cactus salían unas hermosas frutas rojas. De esas frutas rojas, hermosas, rojas y maduras, no le tocaban los pájaros. Ay, cuando le daba el sol, brillaban hermosísimas. Llegó el día que el hombre aquel tuvo que devolverse hacia Rihuacha. Y entonces cuando venía de camino, porque como no tenía en qué andar, porque el burrito se le había muerto. Cuando me venía de camino, amigos, se encontró con ese cactus hermoso. Dijo, wow, estoy cansado. Pero él buscó, decía, pero es que por aquí yo había dejado al burro. ¿Quién sabe qué pasó? Estoy muy cansado. Y llegó y se sentó. Y empezó a coger los frutos, amiguitos. Ay, qué frutos tan deliciosos, decía, maduritos, esticitos y dulces. Y alcanzó a ver la miel de las abejas y empezó a coger con la mano. Y la mía, y la mía, y la mía, y la mía sus dedos llenos de miel. Y mientras él empezó a la mía y a comerse los frutos, pasó algo, amiguitos, que no sabemos por qué. Y el hombre empezó a coger un color como verdoso y amarillo. Las orejas se le empezaron a convertir como en unas hojas. Y ya cuando pasó el tiempo, se convirtió en una tuna. Una tuna es muy parecida a cactus. Y de él salían unos frutos amarillos, amarillos. Y allí se quedó él, junto al burrito que se convirtió en ese cantos. Cuando los hombres pasaban de viaje por allí, entonces se detenían a degustar esos deliciosos frutos rojos y amarillos. Porque cuando estaban en flor y amarillos, eran hermosísimos. Y allí quedó por siempre, acompañando al burro, aquel hombre infiel, inmaduro y sinvergüenza, que dejó abandonado a su borrico, que siempre quiso salvarle la vida y defenderla. Y colorín colorado, este cuento guajiro se ha terminado, amiguitos. ¡Ah! Esto sí es muy tremendo, amiguitos. Tenga en cuenta eso, miren. Cojan experiencia. ¿Cómo terminó el hombre mentiroso? Mal. No deben decir mentiras nunca. No, no, no. ¿Cómo terminó el hombre sinvergüenza, que abandonó a su amigo en el más delicado de los momentos? Pues lo dejaron allí. La vida se encarga de sacarnos todo lo que es las cosas buenas y malas, amiguitos. Por eso siempre es mejor estar unidos, acompañarnos, protegernos y no abandonarnos. Y hacer las mejores cosas de la vida. Para que papito Dios nos tenga en cuenta todo eso y podamos vivir en paz duradera y en mucha alegría. Bueno, amiguitos, espero que esta historia los ponga a reflexionar un poco y que les haya gustado. Y los espero mañana, domingo, a las once de la mañana, en estos, sus cuentos del abuelo. Bueno, amiguitos, hasta pronto. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.